¡Vamos a terapia de choque! Dale. Hay caretas, vas a tener que entrar en la piel de otros personajes. A ver. A ver quién te toca. Marta Sánchez. Marta Sánchez. Hola, Marta. ¿Cómo estás, Marta? Es que no la controlo mucho. No la controla la Marta. No la controlo mucho, o sea que canta que te cagas. ¿Estás bien, Marta? Es como... Sí, estoy súper genial. Súper genial, sí. Súper genial. Siempre linda vos, Marta. Bueno, sí. ¿Joven? Sí, siempre, siempre. ¿Te gustan los chicos más jóvenes que vos? ¿Más jóvenes que vos? Ay, de eso no te lo puedo responder, no tengo ni idea. Pero le preguntaré, le preguntaré. ¿Te gusta Rosana? ¿Te gusta? No la conozco. ¿No se conocen? No la conocemos. Ah, por qué raro. Pero cuando nos conozcamos te diré, ya me gusta. ¿Seguís desesperada? Sí, porque nuestro amor, ¿no? Desesperada. Sí. Muy bien. Marta es muy grande, muy grande, muy grande. Un aplauso para Marta, le damos un cariño enorme. Pero yo no sé ponerme en la piel de la gente. Estuvo aquí el año pasado participando en un programa. Ay, Azúcar Moreno. Pero te voy a decir unas cosas ya. Mira, vamos a hacer, y yo podría hacer esta. Es que no conozco a ninguna. No las conocés, pero si vos... No, entonces no puedo expresarme como ellas, porque no... Antonia y Encarnas. No, les hice una canción. Sí, por eso yo pensé que las conocía. Y grabaron, pero no conozco a ninguna, ni a Marta. Ni a Marta, ni a... No, a ninguna. Pero estás que te cagas. A ninguna, a ninguna. Y a esta tampoco. A ninguna. Yo, mira, te voy a decir la verdad. A ver, va a decir la verdad. Te voy a decir la verdad y solo la verdad, porque yo no sé decir otra cosa. Sí. Mis amigos siguen siendo gente que no se dedica a la música y siguen siendo los de siempre, gente que conocí con 11, 12 años. Y con mis compañeras tengo buena relación, encontrarme y saludarnos. Es puntual de algún día. Pero es puntual, sí. Y entonces no sabría responderte como ellos. Si quieres te... No, no, ya está. Te cuento un chiste o algo. No hay por qué hacerlo. No, 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 no.